Un tema absolutamente fundamental y es lo que se reclama de manera masiva, por lo menos lo que recogemos nosotros, no solamente en diálogos, en giras, en conversaciones, sino que además en experiencia vivencial también de las y los camaradas de la dirección y del partido. El tema del aumento desmedido, descontrolado de precios de productos básicos, de productos de higiene. Cuando decimos descontrolado, justamente se emplea ese término con absoluta intención. No hay control. Hay leyes, hay instituciones, se mencionan, se hablan, pero en lo concreto se evidencia que no hay control de precios y las instituciones del Estado no están funcionando para controlar los precios. Y el control de precios tiene un objetivo central que es la defensa del poder adquisitivo del pueblo trabajador. Y si no se están controlando los precios, se está afectando el poder adquisitivo del pueblo trabajador. Tan elemental como eso. Se diga lo que se diga y se discurse lo que se discurse. Hoy está gravemente afectado y de manera progresiva el poder adquisitivo del pueblo trabajador. Entonces, ese es un tema central. Y eso hay que hacerlo indudablemente con el pueblo y con el pueblo organizado. Y eso hay que hacerlo indudablemente con el pueblo trabajador. Y eso hay que hacerlo indudablemente con el pueblo trabajador. Y eso hay que hacerlo indudablemente con el pueblo trabajador. Y eso hay que hacerlo indudablemente con el pueblo trabajador. Y eso hay que hacerlo indudablemente con el pueblo trabajador. Y eso hay que hacerlo indudablemente con el pueblo trabajador. Y eso hay que hacerlo indudablemente con el pueblo trabajador. Y eso hay que hacerlo indudablemente con el pueblo trabajador. Y eso hay que hacerlo indudablemente con el pueblo. Gracias.